Rodri C, el calentro de Tati, que... Ey, Belindez, LHLG, Tommy, 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 Tommy tú Ah, comenzamos a cantar, no paramos de fumar La casa está toda llena, andamos con todas las nenas Las pistolas y que suena la nena Se ponen cesas, bien locas de la cabeza, bien locas de la cabeza Yo creo que hay una joda Y mis manos rolan y enrolan Mucho trago y toda la bebota Acá sí que yo pego la nota Dale, mami, mueve esa nalgota Ella sí se me pone en simota Baby, yo quiero comerte esa nalgota Y pagarte todas las cuotas Dale, mami, tú bailas conmigo Ella quiere ponerse el abrigo ¿Qué carajo te pasa? le digo Yo no te conozco, ni soy tu amigo Si te vas, te lo pierdes conmigo Te pierdes una noche de castigo Te pierdes mucho sexo intensivo Bueno, baby, vete si tú quieres Que Roderick sí, sí que le metes Te contará todo lo que te pierdes Besos húmedos y mojados Despertarles conmigo a mi lado Levantarnos e irnos a todos lados Esto es lo que pienso Son dos sueños congelados Vamos para el cielo Hoy ya estamos renombrados Te canto diez mil veces Antes de ser acribillado Estoy con mis amigos y hermanos Enrolando a mi lado Lo que canto Siempre es pecado Pidiendo perdón a Dios por los lados Pero sigo arrebatado Tú a mis pies Yo siempre a tu lado Ahora estoy elevado Pero sigo de pie Yo me pegaré Ye, 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 ye Galinde, demente Galinde, rapeando otra vez Tú sigue a mis pies Tú sigue a mis pies Yo sigo pegando otro tema otra vez Y creo que aquí hay una joda Y mis manos rolan y enrolan Mucho trago y toda la pepota Acá sí que yo pego la nota Dale mami, mueve esa pepota Ella sí se me pone sin mota Ella quiere fumarse la mota La planta que yo tengo re loca Deja cambio y no es de billota El galinde en el tema explota Mi candela voló con la moto y la bota Oh, voy y sigo go Voy y sigo go Me toco gole como Ronaldo Salimos a la pista Ahora estamos partiendo La LH grabando todo este dembow Cómo va sonando Esto está con mucho flow Saludo pa'l doble Que es mi hermano mayor Saludo pa'l Marce No creo que nos alcancen Saludo pa'l Mike Color rojo son las Nike El número 3 Pero yo no digo bye Saludo al Joaquín Un saludo de Kipin Abraza a mamá Que estás en la casa ya Saludo amigos Y brindamos con champagne Wow Creo que aquí hay una joda Y mis manos rolan y enrolan Mucho trago y toda la bebota Aca sí que yo pego la nota Galindez Sabor americano papi Tomi, tomi, tomi Tomi tú